Ya está con nosotros Ramón Méndez, politólogo. Bienvenido Ramón y quiero empezar con la pregunta que tengo en portada, a ver si empezamos a analizar la coyuntura que pasa en este país. ¿Es posible un juicio político partiendo de la investigación o análisis que se va a hacer al informe a la nación, al discurso, ya que sabemos que existen muchas inconsistencias? ¿Podría darse un juicio político? Ramón, bienvenido. Buenos días Nelson, buenos días a toda la audiencia en la patria y en cada rincón del mundo que nos ve a través de las redes sociales. ¿Debería ser posible, más allá de lo legal, de lo ético, de lo moral, es infame que un presidente y cualquier político o política se dedique a mentir y a dar números falsos? Más allá de las ideologías, si son de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo. Una vez que se ha presentado un proyecto para el país, una vez que se ha presentado un plan de trabajo, o simplemente una vez que se ha hecho promesas de campaña para que los electores voten por uno, pues uno tiene que hacer lo mejor posible para cumplir esas promesas y ese proyecto de país. Al no incumplirlas, pues tendría toda la razón, tanto el electorado como en este caso la Asamblea Nacional u otras instancias del país en iniciar algún tipo de remoción del cargo por incumplimiento de los proyectos planteados. No me queda claro si es que existe ese articulado sobre las causas que pueden llevar a un juicio político, pero creo que sí está el incumplimiento de funciones o no, la verdad que no lo sé. Fue prácticamente similar a lo que ocurrió con Guillermo Lazo también cuando se quiso hacer la primera, el primer juicio político contra él, el que lo llevó a hacer la muerte cruzada, pero bueno, es un tema que habrán abogados en el país que dirán que si se puede, habrán abogados que dirán que no se puede, lamentablemente hasta las leyes se ven a través del lente de la política. Claro, es como lo que pasa con la señora vicepresidenta, que por ejemplo están tratando de hacer o lograr de que con una interpretación de la procuraduría se le diga a Novoa que no necesariamente debe entregar la presidencia, sino que tranquilamente puede ser candidato presidente. ¿Cuál es tu criterio acerca de este ambiente que se vive y de lo que ellos han denominado el enemigo que podría llegar a la presidencia? Un enemigo que lo pusieron ellos. Es lamentable que dentro de sus propias filas llamen a alguien de enemigo y se hicieron valer de una ley de código de la democracia, de paridad de género para tener a una mujer y aquí es donde tenemos una falla, donde se ponen a mujeres o a jóvenes como lo requiere la ley simplemente por poner y no realmente porque hay algún vínculo, algún plan, algún proyecto de país. Es triste que se quiera romper con la tradición constitucional de ceder el poder al vicepresidente, o en este caso la vicepresidenta, para cuando el presidente se quiera reelegir. Es lo normal, es lo que hay que hacer, más allá de las ideologías, es el proceso constitucional. Nosotros, la izquierda, los progresistas, el general, no pusimos a Verónica Abad ahí. Quien la puso fue el propio electorado que votó por Daniel Novoa y ahora ese mismo electorado que votó por Daniel Novoa no la quiere tener ahí. Entonces vemos lo volátil, lo ideológico y lo impulsivo que llegan a ser no solo las políticas de Daniel Novoa y su círculo más cercano, sino también del electorado. Eso nos dice que hay fallas más grandes en nuestra política. El caso de Verónica Abad es solamente la punta del iceberg, pero lo que realmente está en contención, lo que realmente hay que analizar es esto de los partidos de alquiler, de los movimientos de alquiler, como el propio ADN, que surgió de un momento para otro como una alianza entre la 4 y la 35. Ahora también ha sido aceptado por el CNE de manera inmediata, de manera expedita. Claro, coincidencias en Pascuales. Ahora el hermano de la presidenta del CNE, Diana Tamay, es cónsul general en Queens, Nueva York, sin tener ninguna experiencia previa en diplomacia. Entonces vemos cómo se mueven las manijas del poder en nuestro país y, les guste o no, la señora Verónica Abad es quien constitucionalmente tiene que acceder al poder. Y no la puso el correísmo, ni mucho menos como la quieren mencionar. Todo lo contrario, esta señora fue partidaria de Creo y hay evidencias de este tipo de partidaria de ella, que estuvo con Creo el gobierno de Guillermo Lazo. Lo peor de todo, y me gustaría ir su criterio y análisis, Ramón, es que, por ejemplo, se tiende a creer o por parte del gobierno a categorizar a la gente como correísta y luego que eso signifique que se pueda justificar cualquier tipo de barbaridad. Creo que el mensaje que está enviando el gobierno nacional es bastante terrible. Incluso podría estar dentro de la teoría de la discriminación o alguna otra cosa, porque que te cataloguen correísta es como que acá en el país a un cierto grupo es... Ah, ok, está bien, no. Voy a hacer un ejemplo grave y trágico. Mataron a alguien. Ah, pero ha sido correísta. Ah, ok. Lo mataron, mataron a un correísta. Llegamos a esos niveles, Ramón. ¿Qué piensas? Estos son los primeros pasos que se han visto en otros países cuando ya las muertes, cuando ya la persecución política y en este caso la violencia por el narcotráfico y otras actividades llega a niveles extremos. Tal vez ahora no nos demos cuenta, pero esto puede llegar inclusive a que en un futuro, como ha pasado en dictaduras y gobiernos autoritarios de la región, las muertes sean inclusive mandadas en algún momento por autoridades o por autoridades que estén en nexos con estos grupos de delincuencia, entre otras cosas, y no pase nada simplemente por ser correísta. Es decir, no, es que los que asesinaron eran guerrilleros, como los famosos falsos positivos de Colombia, entonces no pasa nada. O los que asesinaron eran comunistas, entonces no pasa nada. Entonces realmente es un problema, realmente es pasos que tal vez no nos demos cuenta, de la misma manera que no nos dábamos cuenta de toda la inestabilidad política que comenzaba con Moreno, que luego continuó con Lazo, y ahora nos vemos como ecuatorianos, como ecuatorianas, tanto en el país como en el exterior, y decimos cómo pudimos llegar acá. Son pasos de a poco que nos llevan a gobiernos extremistas y a situaciones extremas. Hoy por hoy, no hay que confundirse, el Ecuador está en una situación extrema, porque no es normal tener noticias de 5, 6, 7, 8 muertes violentas a diario. No es normal que ahora el Ecuador sea el primer exportador de cocaína en el mundo, según la revista Charlie Hebdo de Francia, no de Cuba, no de Venezuela, de Francia, y pues no es normal que ahora los ecuatorianos tengamos más de 300 mil compatriotas que han salido del país, y solo más de 81 mil en lo que va de este año en apenas 6 meses, específicamente hacia Estados Unidos y Canadá. Entonces esto no es normal, no hay que normalizar esta situación, y hay que tener todas las alertas encendidas y tomar la acción política necesaria para poder revertir y regresar a un país con camino al progreso.